¡Suscríbete! No hay que preparar para nosotros porque ya veníamos con esto y estos días pasó lo de Diego y explotó todo y así como decía Diego no teníamos el tiempito para juntarnos y aclarar y decirles que por favor se comprometan más con nosotros o sea con su equipo con la producción en sí verdad porque firmamos un contrato y vos sabes que o sea ellos más que nadie ya saben el tiempo que te saca el baila verdad porque tenés ensayo esto, millones de cosas y yo creo que en el momento que uno firma un contrato debe saber en dónde se mete claro, hay que asumir las responsabilidades y los compromisos con seriedad a mí lo que me preocupa es que acá hay algo elemental y sumamente grave que creo que ya no se va a poder remontar, que es si la cabeza de un equipo, que siempre es el coach, el que dale chico el que tiene que ser como tu mamá o tu papá dentro de una situación si usted abandona no le interesa su propio equipo, que es más lo que le usted ya tiene que despedirse nomás a Rocío no, Amparo voy a tener que dejarle nomás a tu lugar a la chica extra pero te doy razón Amparo, que en el a la hora de ser un equipo tenemos que ser unidos y como decimos por algo es el coach que si no tiene que apoyar como en casa, como tenemos o sea, a mamá o papá que te dice hace esto vamos a hacer esto esto está bien, esto está mal es un compromiso y creo que eso no hubo ¿y qué tal los ensayos? Dieguito, Dieguito me contaron que ya no están en el grupo de WhatsApp que siguen las diferencias con el coach hoy bailan no sé si tienen coreografía no sé cómo hicieron con el trío ensayaron ¿cómo está el disco que viene? por supuesto que sí veníamos ensayando súper bien porque como ya saben es el trío y teníamos que incluso tratamos de ensayar doble porque bailamos esta noche y si ahora de acá yo salgo y me voy volando al ensayo por más que Dieguito no está dentro del grupo le voy a tener que avisar pero se habla en Rocío pero ¿por qué salió del grupo? ¿y por qué se enoja? porque ya no se entiende no, porque cuente contanos Rocío ¿por qué salió? me imagino que vos hablas con Diego bueno, lo que pasó anoche fue, bueno ya todos estamos al tanto lo que pasó anoche y al terminar todo eso tenemos una parte de la coreo que yo me tengo que tirar de la mesa del jurado que ellos me tienen que atajar ellos el coach y Diego claro porque es un trío y bueno en una de esas que que estaba también otra persona de la producción que iba a contarme en cuánto me tiraba y yo dije otra vez ahí voy y según Diego y según Diego de hecho que yo no yo ya me puse así lo que pasa ahí atrás ya no estoy viendo claro, claro y Diego le dijo de la manera de cómo agarrarme de acompañarme ya casi desde la mesa o sea Diego terminó siendo el coach del equipo desde la mesa y que yo no escuché y no puedo decir porque yo estaba de espalda ya y que no contó todavía qué pasó no contó qué pasó y en una de esas que le dijo mi profe le dijo a Diego así la vamos a agarrar bueno pero cuál es entonces Diego el punto es que Diego le hizo que Diego el profe no le hizo caso a Diego entonces Diego salió haciéndole caso al profe y terminé yo en el piso te caíste no te atajaron no te se cayó le abandonaron y encima no por la forma o sea Diego me explicó Diego está muy nervioso estuvo muy nervioso y me dijo yo le dije al profe que te acompañáramos así y así con fuerza arriba y no sé qué pasó lo bueno lo cierto y lo concreto es que más allá de las situaciones que se dan y que realmente están como que generando toda esa esa mala tensión o esa mala 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 no no sé sobre todo relación como pareja o como coach realmente es momento de acabar porque acá estamos hablando de cosas ya muy riesgosas también de coach tu cuerpo tu no sé tu figura tu vida te puedes lastimar y bueno no sé tu vida claro porque si se cae se puede romper nada más queda que poner poner lo mejor esta noche porque la coreo ya está y tratar de que salga todo bien y si la producción es el que decide porque nosotros no podemos hacer nada después de lo que ya se dijo es simplemente que esa persona ponga también de su parte y quiero invitarle a toda esa gente que hoy esta noche bailamos también pasa mi historia de vida y quiero que se prendan esta noche a la ventana gracias rocío adorno muchísimas gracias chau chau Gracias.